¡Hey! ¿Qué hondita papayines? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi de Enunuevo Gameplay Efectivamente papayines y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy en una nueva partida de Black Ops 3 Efectivamente señores, así es de que pues bueno, vamos a ver si el día de hoy no lidiamos con lo que son los camperos Y espero que nos vaya muy bien lo que es en esta partida Así es de que pues bueno, ya sabes que si este gameplay te gusta demasiado Pues bueno, entonces regálame lo que es tu like, que la verdad tu like pesa mucho lo que es en este canal papayín Así de que bueno, ok, vamos a empezar por esta zona de este lado que ahí podemos ver que ahí está ya el primero Ahí está el primero, claro que sí Y pues bueno, ya saben que antes, bueno ya sé, bueno, no siempre lo suelo hacer obviamente No siempre lo suelo hacer, quita, quita, quita No siempre lo suelo hacer, pero las veces que lo hago, bueno en este caso nada más es para poder empezar a agarrar calor en las manos Y no precisamente estoy hablando de otro tipo de calor papayines Así de que pues bueno, ya saben que siempre trato de empezar una partida antes Nada más para ver cómo están, a ver si me puedo, bueno que pedo el día de hoy ando muy pinche traba chavi Bueno, entonces la cuestión es de que siempre trato de entrar en un servidor para ver que tal me va Y que también bueno, no tenga lo que es mucho lag y también que no me esté sacando a cada rato Así de que bueno, me he encontrado con lo que es este servidor Que al parecer está muy bueno Y pues bueno, la verdad es que está muy muy bien lo que es el servidor Espero que no me saque Y aquí, ah, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba Ah, me lo ganó el compita Me lo ganó, uy, 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 perfecto Uy, no puede ser papayines Y bueno, así de que vamos empezando lo que es la partida Espero que nos vaya súper chido Vamos por acá de este lado, parece que hay alguien en la parte de ahí arriba Ahí tenemos donas, tenemos donas Perfecto papayines, teníamos donas ahí Y también bimbollos Así de que, pues bueno Ok, vamos por acá de este lado Cuidado, cuidado, cuidado Uh, cuidado que si lo atoro Ah Perdón papayines Perdón papayines Pero es que la verdad es que eso no lo esperaba Era improvisado Así de que, pues bueno, parece que este tipo nos mató ahí Y a partir, bueno, aparte de todo nos dieron una maldita asistencia Así de que, bueno, en la partida anterior Antes de empezar a grabar Antes de empezar a grabar lo que era el gameplay papayines Cuidado que acá de este lado tengo Me parece que si me vio cuando me subí Por eso es que me empezó a corretear por ese lado Así de que, ok, esperamos, esperamos No, ya no hay nadie de este lado Ok, vamos por acá Y, pues bueno, antes de comenzar a grabar lo que era la partida Me había topado con lo que eran varios camperos papayines Me había tocado con lo que eran... Otra maldita asistencia Me había tocado lo que eran varios camperos Los cuales, bueno, ya estaba así como que un poquito harto Pero, pues bueno, ya saben que el pinche Chavi Se la pelan los camperos papayines Así de que... Ay, no, es en serio No lo puedo creer papayines Ok, cuidado que de este lado también nos llega Por aquí andaba Parece que lo mataron Ok, a ver... Ok, perfecto Parece que no hay peligro alguno Y vamos por acá de este lado Que al parecer ando un poquito Bueno, más bien No ando un poquito Sino al parecer me quiero enfermar de lo que es la garganta Espero que no sea así Ok, cuidado, ahí estamos, sí Perfecto papayines, ahí estamos Hay que tener cuidado con los camperos Y pues bueno, vamos por acá de este lado Entonces, ok Ahí estamos, ahí estamos Perfecto, cuidado, cuidado Ay, no, no puede ser Es que la verdad, ¿saben qué papayines? Yo creo que estoy tan... Pero tan acostumbrado a jugar en Battlefield Ay, güey, 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 güey Yo creo que estoy... No El perro sabía que me iba a regresar, güey Por eso me esperó Entonces, bueno papayines Yo creo que estoy tan acostumbrado a jugar en Battlefield Que últimamente, bueno, ahí como pueden ver Tengo lo que es la movilidad Que en este caso es la culata Para poderme mover mientras disparo Pero aquí la cuestión es De que este... Ay, cuidado A chingao Me lleva la que me trajo, carnal Ven, maldito camper Qué pedo, güey Pero bueno, no hay pedo Saben que los camperos se la pelan al Chavit Entonces, papayines La verdad es que este... Ay, hasta se me olvidó Se me fue el pedo de lo que estaba diciendo Se me fue el pedo de lo que estaba diciendo Carajo Ven que tan... Ah, sí, sí, ya recuerdo, ya recuerdo Ok, bueno La cuestión es de que Yo siento que estoy tan acostumbrado A lo que es Battlefield Que este... Miren, miren Pinche campero, ojete Ok, entonces Estoy tan acostumbrado a lo que es Battlefield Que como tengo precisamente Lo que es la culata en el arma Pues ustedes saben que con la culata Pues bueno, obviamente Ustedes saben que con la culata Este... Tienes más movilidad Vaya, no O sea, al momento de estar disparando Tienes más movilidad Madre, madre, madre Tienes más movilidad Entonces, pues bueno La verdad es que sí se me complica un poquito En este tipo de aspectos Cuidado que nos lanzaron esa chingadera Ahí Ok, perfecto Ahí va a aparecer de nuevo Y... Ahí estamos Acá aparece otro Y... Y... No ¿Por qué? ¿Por qué una maldita asistencia, papayines? El segundo no recibe medalla ¡Aplástenlo! ¿Qué pedo? No puede ser, güey Me los están ganando todos, papayines Entonces Pues bueno, la cuestión A ver, de ver, de ver, de ver, de ver Cuidado con el pinche campero ahí A huevo Ya lo mataron Ya lo mataron Ya lo mataron A huevo Sí, venga, venga, venga Vamos Por ese lado Ok, perfecto Entonces Este, yo lo que estoy tan acostumbrado Que ya ahorita Que se me mueve mucho el muñeco La verdad es que pierdo mucho Lo que es el tino, vaya, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo apuntarles Y el poder matarlos Aparte de que también, bueno Casi últimamente no he jugado Lo que es Black Ops 3 Entonces también de una De una u otra forma Pierdes lo que es la La sensibilidad de la movilidad De lo que es el muñeco, vaya, ¿no? Así como que empiezas a desacostumbrarte De lo que es la movilidad De lo que es el mono Así es de que, pues bueno La verdad es que sí Se me está complicando un poquito Pero bueno, eso es lo de menos ¡Ah! ¡Qué bueno! Ya me estaba empezando a dar lag, papayines Ya me estaba empezando a dar Un pinche lagazo Pero de los cañones Así es de que, pues bueno Esperemos que nos vaya bien En lo que es en la otra partida Aquí terminamos con esta Pensé que iba a ser Lo que era un campero Pero pues no fue así Y ahí tenemos A lo que son las pinches abejitas esas A lo mejor No sé qué chingados Sean avispas Ahí se chingaron a ese compito Pero bueno Ok, papayines Saben que aquí cortamos Lo que es este gameplay Y bueno, lo que es este pedazo del video Para poder empezarlo O sea, en lo que es En otra partida Así es de que No se despeguen de sus monitores, papayines Nos vemos en la siguiente Bueno, bueno, bueno Papayines Pues ya estamos en otra partida Y vamos a ver Qué tal nos va Lo que es en esta misma La verdad es que bueno Tenemos lo mismo de siempre En cuestión de la señal Y pues bueno Lo importante ¡Uh! Perfecto PXOXP al doble Papayines Cuidado Hay que tener cuidado Aquí con este compa Y pues bueno Vamos a ver qué tal nos va Lo que es en esta partida Perfecto Ahí lo matamos Y este Pues bueno A ver Vamos a ver Cuidado, cuidado Ahí lo tenemos ¡No! No puede ser Y todo por ¡Ay! Y todo por no quererle disparar Luego, luego Y estarlo Pues persiguiendo No más que nada Persiguiendolo Ok, parece que tenemos Lo que es puntos al doble Y pues bueno Ok, eso es muy bueno Esto es muy bueno Cuidado Eso es bueno Pero, ok Hay que tener un poco de cuidado Aquí con este compa Ahí estamos Muerto Chingao De veras Ok, papayín Bueno Pinche chavis Hay que estar Hay que estar al pendiente Papayín Hay que estar al pendiente aquí Porque en cualquier momento Nos pueden caer Miren, 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 miren Miren, miren, miren Mira, miren ¡No! ¿Es en serio? ¿Qué pedo, güey? No mames O sea, nunca se le acabaron las balas Ok, chingaos Ok, perfecto Bueno, vamos por acá De este lado De esta zona Esperando no encontrar Absolutamente a nadie Y poder llegar por la espalda Así es de que ¡Oh! Ah, ok, perfecto Bueno, vamos por acá Otra vez de nuevo Por esta zona Esperando no encontrar Absolutamente a nadie Y ¡Oh! Ahí estamos Perfecto Y se llama venganza, papayín No, no, no Cuidado Cuidado Ok, hay que lanzarle Lo que es esto A este güey Ahí Perfecto Parece que le dimos Y se ha muerto Méndigo campero Asqueroso Lo hemos matado, papayín Es cuidado Ahí estamos ¡Sí! Claro que sí ¡Oh! No puede ser Me agarró recargando Papayín Me agarró recargando Ok, perfecto Esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Señores Y vamos a ir por ello Ok, otra vez Estamos ahí de nuevo Y los vamos a esperar aquí Precisamente porque ahí viene Perfecto ¡Ay, no! Eso es imposible ¿Cómo crees? A ver, otra vez Vende, vamos por acá de este lado Porque soy seguro Que va a salir por este lado Aventamos lo que es La pendejadora Perfecto ¡Ay, no! Es imposible ¿Por qué asistencia, carajo? No lo puedo creer, papayín No lo puedo creer Ok, rápido, rápido, rápido Porque ahí está ese güey campero Ahí estamos Perfecto ¡No, no, no! ¡Puta madre! ¡Uf! Ya no me dejó aventar La pinche La pendejadora ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidado! ¡No! ¿Es en serio? No lo puedo creer, papayines Ok, perfecto Parece que vamos de mal en peor Así que hay que tener un poco de cuidado Porque igual nos pueden atacar En cualquier momento por la espalda Hay que tener un poco de cuidado Con esos camperos Me parece que están por este lado Igual vamos a ver A ver si los podemos agarrar por la espalda Y me parece que ya no hay nadie Ahí está ¡Maldito escopetero! ¡Puts! ¡Bueno, mames! ¡Qué pedo! Ok, venga Vamos otra vez de nuevo por este lado Esperando no encontrar absolutamente a nadie O bueno, sí encontrar Pero por lo menos que no sean pinches camperos ¡Cuidado! Ah, ok Perfecto, señores Perfecto No pasa nada No pasa nada Venga, vamos otra vez por este lado Sacamos lo que es aquí El arma especial Y tenemos un poco de cuidado Ahí estamos Antes de que salte ¡No! ¡Miren nada más, papayines! Es que de verdad No puedo creer que sean tan pinches camperos Neta, no me la creo De verdad O sea, dices ¡Qué pedo, güey! ¡No, manes! Tómala Pinche campero mierdero Ese güey no se dio cuenta Que había algo ahí Así es de que ¡Míralo! ¡Míralo! Pinche campero mierdero también Vamos por acá de este lado Esperando encontrar a alguien Por aquí por la ventanita Hay que tener un poco de cuidado Ok, perfecto Está por allá de aquel lado Muy bien Aquí está Ahí ya lo mataron Esperemos Aquí, cuidado Ok No No, 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 no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Aquí ¡No! ¡No, mami! Me voy a pendejar yo solo O sea, de verdad, papayines Que no me la creo De verdad En serio Ok, hay que tener un poco de cuidado Ahí estamos Hay que tener un poco de cuidado Ahí también Del hat de este lado Porque estaba por aquí La verdad es que ya no sé dónde está Ok, perfecto Allá tenemos uno Parece que iba por la parte de abajo No lo sé Parece que lo mató a mi compañero Excelente Cuidado Cuidado, cuidado Ahí estamos Ahí estamos Y no se muere ¡Ay, no! ¿Es en serio? No lo puedo creer, chingao Venga, vamos por acá De este lado Cuidado que deben de estar por ahí Cuidado, cuidado Ahí le aventamos a esta madre Y ahí se va a morir Hijo de perra Hijo de perra campera ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Es en serio? Ok, vale Venga, parece que están Campeando demasiado Papayines Parece que están Campeando demasiado Pero bueno Eso es lo de menos Ahí está Pinche escopetero Mierdero Vamos por acá De este lado Cuidado Porque igual Nos pueden aparecer De este mismo lado Ahí campeando Ya saben Cómo es su estilo De estos malditos fotos Así es de que Va a entrar alguien Va a entrar alguien por acá Va a entrar alguien por acá No, me parece que no Ok, perfecto Vamos por acá De este lado Porque lo más seguro Es que estén campeando Ahí De este lado Ahí está ¡Ay, no! ¿Es en serio? ¿Cómo es posible? Carajo ¿Cómo es posible eso? ¡Ay, güey! Ok, perfecto Esperemos que no nos encontremos A nadie Aquí vamos a esperarlo Ese güey está esperando Que yo entre por ahí Pero la verdad Es que no lo voy a hacer Espero que no me encuentre Nadie por acá Por atrás de mí La verdad es que Ahí estamos Perfecto No, es en serio Aquí estamos Excelente ¡No! ¿Por qué tienen que venir De pinches maridos, cabrón? Ok, bueno Venga, vamos por el otro lado Venga, vamos, vamos No pasa nada No pasa nada Bueno, bueno, bueno Ok, bueno Por acá, por acá, por acá Por acá Miren, ahí está ¡No, mames! Ay, se me olvida Que aquí no es Barefield Ok, perfecto Bueno, vamos por acá De este lado Cuidado que ahí me puedo quemar De arma, ok Aventamos esto de aquí Parece que no hay nadie Ahí encontramos a alguien Campero de mierda Ahí estamos Perfecto Vamos por acá De este lado Parece que igual Vamos por acá Parece que ya no Ya no alcanzamos A lo que es el BB Perfecto Ahí está Campero de mierda Ok Aquí estamos Perfecto ¡Excelente, papayines! Así se hace este pedo, chinga ¡A huevo, chinga! Así de que Pues bueno, papayines Si te gustó lo que es este gameplay Pues bueno, ya sabes Regálame lo que es tu like En este canal Pesa mucho Así de que también Si no te has suscrito a mi canal Pues que esperas, papayín Que no te suscribes La verdad estaría, mira Súper orgasmeado De emoción Con tu suscripción, papayín Y pues bueno Si lo compartes Es un plus Que la verdad Estaría súper agradecido Así de que Pues bueno, yo me despido Yo soy el Xavid Nos vemos en la siguiente Conexión de Xavid Games Cuídense mucho Les mando un súper besote Y un abrazo Hasta la próxima Chau chau